¿De dónde venís? Con Pungida y se le salió a la chaneta. Sí, ¿de dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? No me voy. Ustedes arruinaron el país con Cristina. Arruinaste el país con Cristina, hijo de puta. Y te voy a meter en todas las redes sociales ahora. Arruinaste el país con esa hija de puta. Esa hija condenada. Esa condenada. Vos tomatela. Hijo de puta. Vos tomatela. Vos tomatela nada. No tomatela nada. No tomatela nada. No tomas nada. Cagones. Cagones. Estás cagón ahora. Estás cagón. Fíjate. Estás cagón. Fíjate. No, cállate. Lo poco cobarde que soy. No tienen nada que decir. No tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Chau, bravo. Chau. Fueron. Fueron. Chau. Cobardes.